¡Hola amigos de Ichimoku Fibonacci! Akechi Junior en un nuevo video de Ichicoins dedicado a explorar, estudiar, desmenuzar, investigar, analizar qué estuvo pasando el mundo cripto en las últimas semanas. Y el video de hoy dedicado a la pregunta del título ¿Está muerto Bitcoin? ¿Qué va a ser del futuro de las criptomonedas? Y vamos a empezar haciendo un poco de historia, después vamos a ver la visión de algunos líderes y referentes de la industria cripto Y por último les voy a dar mi opinión sobre si Bitcoin está muerto o no Entonces vamos a empezar con un poco de historia Bitcoin, más de 300 obituarios se publicaron anunciando la muerte de la criptomoneda los 10 años que ya tiene de existencia Bitcoin En este caso, por ejemplo, tenemos un blog post de Robert Nielsen en el año 2015 hablando del final del Bitcoin Podemos ver también de 2015 por qué Apple Pay y los dólares están matando al Bitcoin Bitcoin podría estar muerto pero no importa Publica de Telegraph también en el 2015 Lento pero seguro Bitcoin aparece Parece que se está desarmando Publicado también en el 2015 Tenemos en Forbes del 2016 Bitcoin podría no sobrevivir Pero la tecnología detrás del Bitcoin lo hará Refiriéndose a la blockchain Tenemos de 2016 también este artículo de Real Money que le hacen una autopsia al Bitcoin Autopsia, algo que está vivo La verdad bastante agresivo, bastante brutal Esta declaración de Seeking Alpha llamando a la inversión estúpida de la semana a este fondo que permite comprar Bitcoins a través de la bolsa pagando, o mejor dicho, no comprar Bitcoins sino exponer su capital al Bitcoin pagando una prima La crisis del Bitcoin y el ascenso del blockchain también del 2016 Bitcoin cercano a no tener ningún valor publican en MarketWatch este año También de este año, de hace algunas semanas He venido a enterrar Bitcoin no a alabarlo, dice el banco UBS Steve Hanke, un economista y analista de la John Hopkins University que le presta mucha atención a las monedas que están atravesando procesos inflacionarios y él es partidario de moneda dura dice que no se dejen engañar el comprar Bitcoin es un juego de tontos El colapso de la pirámide del esquema piramidal de Bitcoin continúa dice John Crudel en el New York Post también este año Jamie Dimon hace algunas semanas va teniendo la última risa de Bitcoin o rinándose del Bitcoin por última vez para traducirlo de una forma más precisa Bueno, y así podemos seguir la burbuja del cripto se pinchó para siempre dice Nurel Rubini de nuevo Bitcoin sin valor Bitcoin sin valor, esto es de 14 de marzo del 2018 según Allianz Bitcoin está basado en la quimera de la blockchain Nurel Rubini publica en el 2018 y así contendieron la idea más de 300 obituarios que se publicaron en Bitcoin en los últimos 10 años la mayoría de estas críticas la mayoría de estos obituarios se hacen desde la ignorancia son críticas superficiales no es que estemos acá asegurando que Bitcoin no va a morir pero vamos a leer algunos análisis un poco más profundos un poco más integrales de gente que es referente y es líder en la industria cripto y el primero que elegí es el de Zuko Wilcox que lo publicó hace algunos días Zuko Wilcox es el creador de Zcash y también líder de la compañía Zcash esta moneda que privilegia la privacidad y escribe esta crónica este hilo en Twitter sobre el gran mercado bajista de Bitcoin en el 2018 y empieza diciendo que hay tres narrativas o tres teorías sobre el Bitcoin sobre el mercado cripto primero que vamos a estar ante un nuevo movimiento adecista el año que viene cuando empieza a ingresar dinero institucional y del sistema financiero tradicional una segunda teoría que equipara al mercado cripto con la burbuja de los tulipanes esta burbuja que es la primera burbuja que se tiene registrada en la historia económica y por último o mejor dicho en tercer lugar un invierno al estilo de las .com el invierno ese que se vivió entre finales de la década del 90 y principios de la década del 2000 cuando explotó la burbuja de las .com se pinchó la burbuja de las .com y durante algunos años las empresas tecnológicas vieron su evaluación por el piso además una cuarta perspectiva una teoría de Soko Wilcox también muy interesante de leer que la vamos a estar viendo en un ratito entonces para la primera para la primera narrativa para la primera teoría de que se viene un nuevo movimiento alcista en el 2019 esta está respaldada por algunos players importantes del mercado financiero como puede ser el broker americano Fidelity el dueño de las bolsas más importantes del mundo ICE y el dueño de los mercados de futuros y opciones más importantes del mundo CBOE que todos ellos coinciden en que se va a venir un nuevo ciclo alcista para el Bitcoin el año que viene cuando finalmente y si lo hace el organismo regulatorio de las finanzas en Estados Unidos la SEC apruebe los ETF del Bitcoin que están esperando su aprobación ya hace varios meses sobre esto te deberíamos traer noticias en la primera parte del 2019 ya sea para bien o para mal hablamos ya del tema de los ETF vamos a poner un link arriba a la derecha para que puedan verlo y repasar el tema vamos a seguir con la con la opinión de Soko lo que habla obviamente estos players de los mercados financieros puede ser que estén tirando agua para su molino también hay muchos si uno ve los análisis en TradingView y los payasos que están ahí publicando análisis de cómo está el Bitcoin y otras cripto que todas las semanas anuncian o que se va a cero o anuncian que se vuelve a 20.000 dólares dentro de tres semanas claro ninguna de las dos cosas va a ocurrir en el corto plazo la siguiente narrativa dice Soko es la de la que estamos viviendo una burbuja al estilo de la burbuja de los tulipanes allá por el año por el siglo XVII sin mal no recuerdo y que dice que este argumento viene de dos maneras un argumento estúpido y un argumento inteligente el argumento estúpido dice algo así como que el mercado cripto no tiene sentido no puede funcionar y todo el mundo que lo evalúa está equivocado y mañana se va a cero un poquito de lo que hablábamos de los que escriben los obituarios del Bitcoin dice Soko que obviamente esto es falso y que es recurrente entre los principales detractores del Bitcoin y dice necesitamos mejores críticos para el espacio cripto entre críticos más interesantes recomienda leer a JP Conning que si bien no escribió nada sobre la tendencia general del precio del Bitcoin parece que hace buenas críticas al Bitcoin la verdad no lo leí vamos a leerlo y vamos a ver qué es lo que hice para comentarlo en próximos videos la cuarta narrativa que propone Soko que es propia es que Bitcoin funciona que algunas personas le encuentran valor pero que no provee o no brinda el valor suficiente para que la cantidad de gente suficiente lo adopte y pueda crecer más allá del nicho en el que hoy se utiliza el Bitcoin y lo compara con por ejemplo la tecnología P2P la tecnología peer-to-peer que en un momento parecía que iba a revolucionar las comunicaciones la transmisión de la transferencia de datos y que finalmente se fue desvaneciendo con el tiempo por la falta de interés y dice Soko que se convirtió en un en un chiste esto podría pasar pasarle también al mercado cripto también al Bitcoin y es nuestro trabajo poder difundir y divulgar el potencial que tiene esta tecnología dice distingamos la amenaza real del argumento estúpido de la burbuja de tulipanes llamándolo algo así como el fracaso de encontrar un mercado que esté ávido de empezar a utilizar Bitcoin y la siguiente la siguiente narrativa es que vamos a vivir un invierno al estilo de las.com que se vivió en finales de la década del 90 a principios del 2000 vamos a profundizar sobre eso en un rato viendo el caso de Amazon y también lo que ocurrió la historia del Bitcoin en los últimos 10 años las subidas y las bajadas en esta montaña rusa la segunda mirada que me gustaría compartir con ustedes es la de Dovey One Dovey One es administradora de un fondo cripto Primitive se llama el fondo y dice que tuvo varias horas de conversación con players del mercado cripto ya tanto como son exchange traders mineros fundadores de monedas inversores reguladores y llega a esta conclusión básica es que el invierno que se viene para cripto va a ser peor que el del 2014 después de la caída de montgox ahora vamos a verlo cuando estemos viendo las caídas las subidas y caídas anteriores del Bitcoin pero vamos a sacar los puntos principales de Dovey One primero dice que se viene la IPO la salida a la bolsa de Bitmain el fabricante de mineros y el minero más grande del mundo y que dice que si llegara a fracasar o que no llegara a tener unos buenos resultados posteriores a la IPO entonces eso es una señal importante de un mercado bajista fuerte principalmente porque es el jugador más rentable en el mundo cripto y no es aceptado en los mercados de capital además habla de varios proyectos que van a lanzar o que van a poner ya en funcionamiento su propuesta de valor muchas de las ICOs que vimos surgir el año pasado planean en 2019 lanzar su red principal su red funcionando no una red beta no una red en construcción sino su red principal y que muchas de ellas no o la mayoría de ellas no va a alcanzar a cumplir las expectativas que todos van a tener que atraer a un pequeño grupo de desarrolladores de aplicaciones descentralizadas y que muchos no lo van a conseguir y que la falta de adopción y la falta de uso de estos nuevos proyectos que se vienen van a ser una señal más que se agrega a este mercado bajista además habla de cómo los mineros están empezando a desconectar sus equipos de minado porque con el precio de 3.800 dólares no resulta rentable minar bitcoin esto no quiere decir que no va a haber más mineros de bitcoin pero si no sin embargo que algunos lo están apagando porque en estos momentos por los costos de electricidad están perdiendo dinero habla también de que lo que hablábamos hace un ratito de que el ingreso de inversores o de compradores institucionales está está lejos aún la mayoría de los mercados over the counter estos mercados informales que se suelen manejar grandes volúmenes están recibiendo más órdenes de venta que órdenes de compra y que lo que a muchos les atrajo del bitcoin en primer lugar y es que usarlo como un hedge como una cobertura frente al mercado de acciones al tener una baja correlación entre ambos ya no es tan atractivo porque vemos que en los últimos meses o el último mes el bitcoin se ha desplomado junto junto con el mercado americano también habla de que la mayoría de los que entraron en el mercado como especuladores o para hacer trading están o ya tomaron sus ganancias y están empezando a shortearse a jugarle a la baja para hacer más dinero también hablan de que todos los activos cripto están altamente correlacionados baja el bitcoin y bajan todas las altcoins sube el bitcoin y suben las altcoins a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en el campo de las startups que no tienen por qué haber una correlación cuando sube uber no le afecta a airbnb es decir no hay una correlación entre las distintas empresas del ambiente startup también habla de que la infraestructura básica para las cripto están incompletas y que el protocolo no está resolviendo los problemas o mejor dicho la posibilidad de que se pueda acceder fácilmente a cripto para el usuario final y o que no se está creando nueva demanda sino básicamente bitcoin se convirtió en un movimiento social y un cambio de paradigma y no en demand para los fondos para poder conseguir financiamiento y además habla de la incertidumbre regulatoria también dice Dovey Wan que ella está super bullish está super alcista en el largo plazo y que este ciclo bajista va a desplazar va a sacar del mercado a aquellos que buscaban esto en bitcoin un get rich quick hacer de rico rápido y que se están quedando en bitcoin aquellos que realmente creen en industria y en el etos que circunda al bitcoin vamos a ver un poco lo que les decía del precio del bitcoin y de las subidas y las bajadas en su historial esto es información de onchain effects que tiene en su sitio web precios que van hasta julio de 2010 o sea los primeros precios del bitcoin este gráfico muestra de forma estamos estamos viendo lo lineal por eso vemos todo esto que está casi casi plano pero vemos como la bitcoin ha pasado por otras burbujas que hoy parecen insignificantes con el precio a 3.700 dólares pero que en su momento fueron poderosas miren si no vamos a ver el primer gráfico esta es la burbuja más grande del bitcoin del año 2011 cuando bitcoin pasó de valer un dólar a valer 3.000 dólares en apenas dos meses un 3.200% en dos meses y luego desde el máximo cayó un 94% 5 meses más tarde vamos a ver el siguiente el siguiente tweet habla de cuando cayó el precio cuando bajó el precio por la caída de montgoks que en su momento el exchange más grande del mundo perdón está hablando del primer hackeo que recibió montgoks cuando el precio fue a valer un centavo por que alguien vendió un millón de bitcoins a ese precio que más tenemos acá primavera 2013 otoño para los que vivimos en el hemisferio sur este fue una burbuja entre comillas de 13 dólares a un máximo de 266 dólares cuatro meses más tardes después terminó cayendo un 81% el precio estamos de nuevo en el 2011 cuando rompió cuando quebró violó el máximo de 32 dólares que había marcado anteriormente y llegó a valer 266 dólares el precio después de que montgoks fue el hacking el hacking o perdón el segundo hacking de montgoks el precio fue a operar en el rango de 50 a 150 dólares tenemos otra otra burbuja esta si fue la de la caída de montgoks esta es de invierno de 2013 o sea el verano de 2013 nuestro el final de 2013 cuando después de aumentar un 2000% durante los tres meses anteriores el valor del bitcoin se disparó de los 115 a los 1163 dólares en los siguientes tres meses un año después estaba 87% por debajo de ese valor y ahora si cuando montgoks se declaró en bancarrota que pasó de valer unos mil dólares y que durante los siguientes dos años el precio se mantuvo operando entre los 250 300 dólares sin mucho movimiento que más nos muestra onchain effects que la la última el último rally alcista 2017 fue el de mayor duración de un de mil a 20 mil dólares un 2000% durante el año 2017 y hoy estamos un año más tarde en un 81% menos que el máximo que marcó en diciembre del año pasado por último quiero mostrarles este artículo muy interesante que publican en ABC es de no me acuerdo ahora quién es el autor después vamos a poner el autor en la descripción para atribuirlo correctamente y habla de o compara el mercado bajista de las .com cuando Amazon llegó a un máximo en 1999 de 90 dólares y dos años después estaba cotizándose la acción de Amazon a 6 dólares acá pueden ver el gráfico correspondiente a ese momento este es el año 99 en el que llegó a máximos Amazon en ese momento en pleno flor de las .com y este es el año 2002 cuando llegó a tocar su mínimo de 6 dólares qué lindo hubiese sido comprar Amazon a 6 dólares hoy vale 1780 dólares es una buena inversión fue sin dudas aquellos que se animaron a Amazon en esa época después habla como en 2016 como hasta hasta 2007 Amazon nunca pudo superar los máximos que había marcado en 1999 o sea durante 8 años Amazon operó por debajo del máximo que había marcado en 1999 y obviamente poniéndolo en perspectiva todos estos movimientos atroces del precio son casi ruido que se introduce al gráfico cuando vemos el gráfico de Amazon actual con el máximo que marcó en octubre perdón en septiembre de este año un poquito más arriba de los 2000 2000 dólares ahora mismo está cotizando les decía no los dije hace un ratito pero lo vuelvo a repetir en 1763 dólares Fred Wilson el autor de la nota dice que los activos los cripto activos podrían continuar bajando pese a que ya bajaron entre un 80 y un 95 por ciento y nos recuerda que Amazon cayó un 80 por ciento el año posterior a la burbuja después volvió a caer otro otra vez a la mitad de precio para tocar fondo encontrar pisos dos años después de los máximos dice que va a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en el dot com en el dot com bubble en la burbuja de las punto com cuando mucha gente talentosa muchos talentos dedicados a la programación abandonaron el sector algo que puede pasar también en el sector cripto que haya gente que esté trabajando hoy en cripto y que en los próximos años busque nuevas líneas en su trabajo porque no le ve en futuro pero recordemos lo mismo ocurrió con line con internet en mi opinión personal yo soy bastante partidario de lo que plantea Fred Wilson en este artículo un poco mezclado también con lo que dice Soko Wilcox sobre cómo demostrar que bitcoin es relevante hacer bitcoin relevante para la gente y estuve hace poco la semana pasada en un congreso una conferencia del sector fintech sobre el futuro del fintech y lo que están haciendo distintas empresas y es claro que la tendencia y esto ya está ocurriendo en Estados Unidos está ocurriendo en Europa y en Asia es a la eliminación del dinero en efectivo próximamente vamos a pagar todo con el celular utilizando códigos QR y probablemente no vamos a estar utilizando cripto en el futuro cercano cuando estén ya generalizados cuando ya esté adoptado masivamente estos sistemas de pago fintech de hecho la gran mayoría de las empresas fintech son bancos digitales son billeteras que permiten almacenar dólares pesos moneda fiat es decir estamos yendo hacia la digitalización del dinero estamos yendo hacia la eliminación del dinero en efectivo y reemplazarlo por otros mecanismos digitales porque creo que esto va a darle un gran impulso al bitcoin y cuando estén bien consolidadas lo que es la tecnología fintech va entonces el bitcoin a cobrar mucha más relevancia es porque vamos a perder el activo vamos a perder la característica más valiosa que tiene hoy el dinero que usamos habitualmente el dinero este que manipulan los bancos centrales y es que vamos a perder la privacidad en ese momento entonces nos vamos a dar cuenta lo importante que va a tener que va a ser tener efectivo digital y no moneda fiat digital que pueda ser rastreable que pueda ser que pueda ser controlada por los gobiernos porque cuando uno hace transacciones económicas cuando uno va a comprar un libro determinado gasta en algún servicio determinado y quiere mantener la privacidad no lo puede hacer con estas nuevas tecnologías tecnologías fintech entonces va a ser en ese momento cuando la tecnología fintech esté más afianzada esté más divulgada y esté siendo más adoptada nos vamos a dar cuenta del real valor que tiene bitcoin y que tiene el espacio cripto además de todas las aplicaciones que uno podría hacer de blockchain y de que están intentando que están proponiendo varios proyectos en el ámbito cripto no quiero prolongar más el video ya vamos más de 25 minutos de video disculpas por la extensión pero quería poder ofrecerles distintas visiones distintas perspectivas y puntos de vista que hay sobre el futuro del bitcoin espero que les haya servido y nos estamos viendo la próxima semana chau